Hola, mi nombre es Gema Faría, soy directora de la Escuela de Diseño del IPP y exalumna y les quiero dar la bienvenida a este año 2013 a ser parte de este nuevo desafío. En esta escuela encontrarás las herramientas necesarias para desarrollar tu talento y hacer un aporte a la sociedad, a la comunidad y a la región. Nuestra misión es formar diseñadores con una mirada integral para dar respuesta a todas las necesidades sociales y comunicacionales. Va a tener un destacado grupo de profesores que te apoyarán a desarrollar tus talentos. Este es un gran desafío en el cual tú eres el protagonista.